Y vamos a empezar un tema que hiciéramos de... regrabáramos para Disco Victoria en el 80 del Conjunto América y dice así Sirva trago señor cantinero que hoy solo quiero beber y recordar aquel amor tan falso y traicionero como quisiera de mi pobre alma borrar Sirva trago señor cantinero que hoy solo quiero beber y recordar aquel amor tan falso y traicionero como quisiera de mi pobre alma borrar Oiga amigo, pero vamos y le cuento mi triste historia, lo que me ha pasado es muy triste, escuchen mi lamento por un amor, hoy soy sacrificado por un amor, hoy soy sacrificado yo le niego señor la quería pero ese infame por otro me olvidó y recordando pasaré la vida mía hasta olvidar aquel cariño que pasó con el trago haré la sepultura para enterrar, para enterrar su amor que está olvidado fue conmigo muy cruel y vil percura y con traición mi alma destrozado y con traición mi alma destrozado con el trago haré la sepultura con el trago haré la sepultura muy cruel y cruel y con traición mi alma destrozado y con traición mi alma destrozado